Hola chicos, feliz día de los reyes Pues como saben, y bueno, algunos han de haber visto Tanto en la página como en el canal de YouTube Yo dije que hace un año yo regalé Unas cosas por el día del niño y bueno pues Este año va a ser lo mismo, voy a regalar unas cuantas cositas No dije horario ni nada porque pues ahorita Ando atraso con unas tareas para la universidad Ya voy a entrar el siguiente sábado a clases y Aún tengo tareas, entonces Me ocupé, pero bueno, pues a lo que les dije Voy a regalar unas cuantas cositas Va a haber rayo, va a haber trampas, va a haber Materiales de construcción, va a haber armas Todas totalmente gratis Nada más por ir al directo, el directo va a ser por Twitch Esto lo voy a estar subiendo a YouTube para que lo vean Y 5 minutos después de que lo suba Lo voy a estar subiendo, voy a estar Iniciando directo en Twitch para que me sigan Mi directo, lo que es el directo O el link a Twitch va a estar abajito en la descripción Y no olviden suscribirse y compartir Y de igual forma los espero ahí por Twitch También gente que compra con mi código Si, doy armas, doy trampas, doy rayos Dos materiales de construcción Este, también puedo dar ayudas En defensas, en rey, en Carris, de algún tipo Pero pues ya es cuestión de verlo No olviden que toda compra va a ser grabada en video Se agradece mucho Sábados de entrega, los horarios de entrega Son sábados de 5 a 8 de la tarde Hora México Y domingos de 1 a 4 de la tarde En esos dos horarios Yo siempre estoy en directo en Twitch Entregando las recompensas por las compras Así que no lo olviden Verga, me acabo de dar cuenta que estoy viendo aquí Pero la cámara está acá, ¿sabes? Pero bueno chicos, sería todo Nada más algo para avisar acá rápido Y espero se la estén pasando bien Espero los reyes se hayan traído algo Y espero se hayan portado bien Un saludo a todos Adiós